Bienvenidos queridos amigos a un nuevo episodio de... Bueno, la humanidad está avanzando de una manera que nos tenemos que asustar y si viste la miniatura no es lo único que vamos a tratar porque, a ver, a mí me gusta concatenar las noticias por lo tanto vamos a comenzar con esta que es muy fuerte y dice que hay un avance muy grande en inteligencia artificial por las cuales muchas de las actividades humanas se pueden empezar a explicar y a enseñar a través del lenguaje a ver, esta línea la venimos cubriendo hace varios episodios pero ha habido algunas situaciones que son increíbles en este último tiempo que realmente están acelerando y mucho la vara de evolución a tal punto que creo que estamos en un momento paradigmático así que te voy a empezar a vincular las noticias por un lado fue el evento de envidia lo voy a dividir en dos partes porque una de las partes tiene que ver con robots y el resto tiene que ver con tantas otras cosas y tantos avances que creo que es interesantísimo por lo tanto, sobre el evento elegí un pequeño resumen que me parece que está muy bien estamos viendo acá con los aplausos la presentación de los robots por cierto, les voy a hacer un comentario me encanta el SEO de envidia me parece que es un crack me cae bien, me parece que es divertido hace un comentario muy del estilo de él que es, fíjate que todos los robots tienen la misma altura que él aproximadamente del mismo tamaño bueno, ahí están grabando fíjense, para los que no conocen hay varios de los robots que vengo analizando muchos de los que vamos a analizar hoy está Apollo, The Boston Dynamics hay varios de los robots que me resultan interesantes pero hay dos detalles muy, muy importantes primero, por un lado nos está explicando cómo ven y cómo perciben la misión y visión de su empresa por el otro lado que me parece que es un tema bastante interesante hablando de lo que es la robótica general aplicada invita a dos de los robots que he analizado en muchos episodios que son de la gente de los Imagineers de estos ingenieros de la Disney estos dos robots que son verde y naranja creo que invitó ahí vienen los dos maravillosos estos robots tienen un montón de particularidades increíbles entre ellas primero que nada ambos están motorizados con el sistema de inteligencia del Silicon y de la placa de inteligencia artificial de NVIDIA que se llama Jetson eso es bastante interesante por un lado a ver el motor de inteligencia por el cual hicieron el aprendizaje para aprender a caminar o sea la curva de aprendizaje se hizo dentro de la misma plataforma esto es un avance bastante increíble y estos robots en este momento se están manejando ya lo conté tengo varios episodios sobre el tema de manera independiente están reaccionando no están siendo no hay papeteers no hay titiriteros en este momento están reaccionando este es naranja y el otro es verde a mí me gusta porque ambos tienen personalidades programadas diferentes de hecho se comportan diferente como vamos a ver ahora son de disney como ya sabemos y son del departamento de investigación de disney que me gusta se llaman los imagineers él lo va a llamar ellos están caminando tienen sus reacciones y sus reflejos de manera diferente y esas interacciones funcionan a mi entender realmente increíble fíjate ahí se acerca el otro no quiere ves que se niega verde se queda atrás de hecho hay varias personas que no entendieron esta parte y estaba planeado esto está muy bien porque ese era el principio básico de lo que hablaban y esto ha motorizado varias de las situaciones en este artículo de New Atlas me gusta lo que estamos viendo son los primeros humanoides con curva de aprendizaje a partir de la interacción que se manejan 100% autónomos o sea se les enseña una tarea y se manejan autónomos entonces fíjate este vídeo que para mí es una obra de arte de la coreografía en la que vemos todo este tipo de robots el One X que es la primera versión esta actualización yo vengo mostrando por actualizaciones lineales es del de enero del 2024 donde vemos un montón manejándose de manera autónoma en lo que sería por ejemplo una lavandería o lo que sería una fábrica fíjate que están todos interactuando un detalle que me resulta muy interesante el self balancing que ves de estas superficies y cómo decidieron el transporte cada uno se va moviendo a su propio ritmo me encantó pero esta parte es autonomía total marzo del 2024 están actuando y le dicen lo que tienen que hacer se lo explicaron marzo ya estamos hace creo que ocho o nueve días este último video se publicó hace exactamente un día y representa algo que lo incluyeron en el paper de hace una semana fíjate cómo se están comportando todo es información súper nuevita y están haciendo tareas normales y totalmente naturales fíjate está limpiando la mesa robots humanoides o sea para los que siguen en el canal saben lo bien que vamos acá están doblando la ropa fíjate lo interesante de este si ven el paper yo se los ahorro se los cuento es que esto lo aprendieron a partir de copiar visualmente lo dobla medio pésimo yo iba a decir una frase muy argentina de cómo lo doblan pero lo doblan como lo doblaría yo que no tengo la capacidad por eso toda la ropa siempre me queda rugada pero bueno están interactuando en ámbitos de coexistencia con humanos estos robots humanoides y por qué me pareció muy interesante porque hace exactamente una semana veíamos esta demo ok 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 vamos a hablar de este tema tengo este episodio que quiero que lo veas este episodio habla específicamente de lo que sucedió acá pero si notaste la clave era exactamente de que toda esta situación y todo este concepto estaba potenciado por OpenAI ¿qué pasa si tomas el robot más avanzado que es el Figure One y le metes el motor de OpenAI para ChatGPT entonces todos nos ponemos contentos salvo que venga el mismísimo Sam Allman y nos diga que ChatGPT medio que es una porquería kind of sucks pero contra qué comparado con lo que va a ser GPT-5 desde el punto de vista fáctico vamos a ir específicamente a los hechos que sabemos es que GPT-4 es uno de los modelos más avanzados probablemente en este momento no sea el más avanzado de todos yo estoy probando Cloud en la versión 3 y funciona increíble el análisis de imágenes el abono es igual 20 dólares por mes pero se está comportando de una manera sorprendente en mi opinión probablemente Cloud sea más avanzado que GPT-4 pero como dice Sam para poner un poquito de pimienta es que la versión de GPT-5 que ya oficialmente anunciaron viene a mitad de año ¿si? a mitad de año va a venir y ¿cuál es el punto por el cual se los quería compartir? por esto si es oficial tenemos el primer robot que empezó el Aptronics Apollo que empezó a tomar concretamente un puesto de trabajo pero te quiero explicar algo que me parece que es importantísimo porque tal vez se nos pasa de la visión y efectivamente es probablemente lo más interesante si vos seguís esta serie de episodios que yo estoy haciendo te muestro las fechas de los updates para que vos entiendas y los voy destacando la velocidad con la que la curva se está volviendo vertical están avanzando a tanta velocidad y con mejoras tan grandes que te voy a mostrar a lo que me refiero concretamente vamos a conocer este proyecto el primer video es el lanzamiento ¿cómo va a funcionar este proyecto? es un proyecto muy interesante y el video tiene como podés ver acá seis meses en seis meses presentaron este POC esta prueba de concepto esta prueba de concepto es interesantísima del primer robot de Aptronic el Apollo es un modelo bastante interesante pero como pueden ver no se para lo tienen enganchado en la parte de atrás y en este primer modelo se ven los movimientos creo que el figure one el de Tesla que lo he mostrado también en el episodio que solamente les quiero recordar acá tienen este episodio no se lo pierdan analizamos un montón de cosas pero van siguiendo todos los episodios en este hablábamos de la curva de evolución entre el Apollo y concretamente el figure one que te mostré recién pero ¿por qué es interesante esto? porque ahora te voy a mostrar la versión original de cómo lo habían planeado estamos otra vez seis meses para atrás y fíjate porque me gusta mucho mira lo tosco que es va a caminar seis meses está el making of después si lo querés ver pero en mi opinión los piecitos son muy chiquititos se nota que las cajas están vacías que no tienen peso que el robot está haciendo funciones pero este robot al igual que los otros dos modelos que te mostré entienden las instrucciones este es un robot que comprende las instrucciones y esta persona que está acá atrás es la clave de por qué lo han elegido este robot está pensado fíjate cómo usaba las volumetrías y cómo era la piel y el cuerpo del robot hace exactamente seis meses y es el primer robot que tiene 100% de manejo con interacción de humanos o sea se detiene no va a generar ningún problema entonces en ambientes de trabajo muy ruidoso muy ruidoso tenían que pensar una interacción combinada entonces a final de los seis meses del primer lanzamiento le cambiaron la cara a dos cámaras que tienen un lidar y un sensor volumétrico y una cámara para lo que es computer vision pero todo este panel que ves acá adivina qué tinta electrónica y todo esto que es una pantalla funcionan en combinación entonces tenemos esta respuesta fíjate cómo lo han pensado me parece genial ahí se presenta viste la boquita dice hi en los dos lugares para que vos lo veas porque ellos pensaron todos los que hacemos diseño o que hacemos interfaz sabemos que no se comporta igual en distintos ambientes el color negro sobre blanco para alto contraste o viceversa entonces duplican la comunicación porque no pueden saber las condiciones lumínicas del lugar brillante el robot aparte de hacer ruido te va dando información en el panel principal e información de interacción por ejemplo ahí está escuchando está procesando o está hablando con esa boquita que se mueve que es por animación de video en todos los casos va comprendiendo actualizando ahora se va a poner en un modo de trabajo y mantenimiento va dando información me parece sorprendente fíjate la interacción en los ojos ahí está en modo mantenimiento fíjense cómo los paneles tienen esta información para que sepas cómo reacciona y quiero volver a lo que yo llamo la brillantez del análisis que me gusta porque sólo lo podemos entender en retrospectiva y si alguien se toma el trabajo que hago yo de seleccionar todo el material y analizarlo en este momento fíjate que no tenía soporte entonces los movimientos de la pierna eran falsos estaba colgado entonces lo movía en el aire la pierna como un titiritero cuando veíamos este vídeo notamos claramente que caminar no es lo más eficiente que ha tenido sin embargo tenemos la noticia todo lo demás lo han resuelto sin embargo tenemos la noticia de que este robot ha sido contratado para trabajar en Mercedes cómo puede ser que contratan un robot que se lo ve tan inestable y te voy a mostrar a dónde llegó la evolución con este vídeo concretamente que tiene tres meses la noticia de que fue contratado es una noticia que tiene apenas uno o dos días 15 de marzo o sea cinco días tiene la noticia hace tres meses tomaron este cambio evolutivo para algunos de los robots que además necesitan soportar más fuerza y más peso mira la velocidad de la misma acción que te mostré antes ahora mira vamos a fijate cómo lo agarra mira con la velocidad y eficiencia del desplazamiento increíble no me encanta me encanta va a buscar otro fíjate lo eficiente que es sorprendente lo trae rota fíjate lo del panel que te decía en el frente lo pone exactamente en el lugar cuál es el punto cuando vemos toda la curva de evolución de cómo el robot fue avanzando fue caminando fue mejorando sus posiciones agarrando las cajas desplazándose y avanzando vamos viendo cómo en cada uno de los segmentos existe un salto evolutivo ese salto evolutivo es el que define concretamente la estrategia que tienen todas las empresas por lo tanto a todos los que se refieren a que probablemente tengamos cinco diez años para ver estos robots interactuando en la vida real yo veo que la curva se está volviendo una línea ascendente semana a semana en cada video que presento se nota la evolución y los motores como el que acaba de presentar envidia para procesar todos sus humanoides a partir de modelos de aprendizaje y los modelos complementarios porque varios de los robots que están acá de hecho todos los que te mostré son los que venimos viendo el Figure One Apolo el que acabamos de ver es este e incluso algunos motores similares a robots humanoides de otras empresas entonces si analizamos el estado evolutivo de estos en comparación a lo que nos acaba de decir Sam Alman de que él cree que GPT-5 ya es un nivel de interacción casi absoluto y fluido y sumado a un detalle que me parece muy importante que es los nuevos silicon dedicados exclusivamente al procesamiento de inteligencia artificial hoy querido mío esto está avanzando muy rápido y espero que decidas siempre seguirlo con Iderblog porque ya sabes si te gustó dale like si no te gustó dale like en signo enfático de protesta suscríbete activa esa campanita y decirle a todos tus amigos que se suscriban nos vemos en más episodios y